¿Para qué tener ética laboral si puedes mandar todo a la basura por un día de locura? ¡Hola, Dementes! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Esto, esto es Dementes. Sí, existen tantos momentos vergonzosos en la TV en vivo que me obligaron a hacer una cuarta parte. Tranquilos, que más y más van a venir. Eso sí, lo apoyan con likes. Como siempre digo, pese a que los profesionales de la televisión se preparan todo el tiempo para no cometer errores cuando están frente a la cámara y ante millones de personas como audiencia, no pueden evitar ser solo humanos, lo que genera que puedan en una que otra ocasión cometer algún error que quedará inmortalizado en internet. Aunque sí es cierto que algunas personas se la buscan. Hoy, en esta ocasión, te preparé una lista de 6 momentos vergonzosos ocurridos en la televisión en vivo. Así que ¡ponte cómodo! ¡Soy tu doctor favorito! Y sin más preámbulos... ¡Empecemos! Número 6 Comportarse es bastante importante cuando estás cumpliendo con tu trabajo, pero ciertamente esta mujer llevó la seducción a un nivel bastante inédito. Solo miren lo que pasó en este programa estadounidense. Para el 2016, Seth Meyers estaba presentando a Kristen Wiig, interpretando a la experta en coqueteo ficticia Rebecca Lore. Si bien en este show se esperaba a una mujer romántica, seduciendo de forma divertida al presentador, ciertamente ella llevó su trabajo a otro nivel. Solo miren esto. Ok, al principio se puede notar cómo Seth Meyers se encuentra realmente divertido con todo lo que sucede, pero la cosa se va poniendo algo tensa luego de que Kristen Wiig se le sale de la mano la acción que estaba empezando muy audaz. Ya después, subiendo sus piernas y con una actitud un poco más... no sé cómo decir esto... caliente, terminó perturbando al pobre hombre que ya no sabía qué hacer, aunque sé que por dentro decía... ¡Oh, sí! Después de haber terminado el programa, Kristen observó lo que había hecho y muy apenada, comentó que se arrepentía de lo que había sucedido en aquel programa. Sin lugar a dudas, un momento increíblemente vergonzoso. Número 5 Si mostrar una parte de tu cuerpo es algo bastante penoso, sea donde sea que te encuentres, así como también es un acto descortés si lo haces a propósito... Aunque, obviamente, esta mujer no lo hizo a propósito. Ciertamente pasó por un momento muy vergonzoso. Resulta que para el año 2020, en medio de toda la cuarentena, los en vivo, los trabajos desde casa, los fails de las transmisiones cobraron muchas víctimas por el factor error humano. Y una de las personas que peor salió parado en todo este asunto fue Vanessa Hoppenkothen, quien fuera de las cámaras de SPN suele seguir en contacto con sus seguidores gracias a las clases de box o rutinas de ejercicio que realiza en vivo desde su casa para mantenerse saludable y en forma. Sin embargo, no todo el tiempo saldrá perfecto como ella quiere. En algunas ocasiones algo se saldrá de las manos, literalmente hablando. Resulta que Vanessa, mientras se encontraba saltando y se movía a la par de la música, decidió usar sus manos para arreglar su top deportivo. Pero el movimiento de su cuerpo y la excelente figura cubrieron vida en ese momento. Y es que, en uno de los saltos, la prenda se movió y algo se le salió por debajo. Obvio, todos vimos que fue lo que apareció en la cámara en vivo. ¡Uf! Afortunadamente Vanessa se volteó rápidamente para arreglar el asunto y, con su hermosa sonrisa, siguió haciendo su trabajo como toda una profesional. Pero ¡Uf! ¡Vaya momento! Número 4 Para el año 2021, sí, reciéncito, un abogado de Texas estaba en medio de una reunión en Zoom, explicando en un programa de TV algunas cosas jurídicas. ¡Qué sé yo! Sufrió un vergonzoso momento al no poder desactivar un filtro de gato. Sí, se escucha raro, pero así pasó. Pero resulta que el abogado Rod Ponton, muy ajeno a la tecnología, hablaba con el juez Roy Ferguson, pero accidentalmente dejó el filtro del gatito encendido durante la videollamada. Cuando el juez notó que en la pantalla se veía la cara de un gato blanco con ojos muy abiertos, le dijo Creo que tiene un filtro activado en la configuración de video y es posible que desee apagarlo. Y, como Ponton no podía comprender lo que pasaba, lo único que logró decir fue Estoy aquí en vivo, no soy un gato. Como es de esperarse, esta reacción y, bueno, todo el acontecimiento en realidad, se hizo viral y resultó bastante gracioso ver como unos adultos discutían en vivo sobre cosas legales y muy diplomáticas mientras que uno de ellos lucía como un tierno gato. Ah, todo lo que luce como un gatito es satisfactorio y grandioso. ¿No lo creen? Ponton luego comentó que se trató de un momento muy vergonzoso, aunque yo creo que fue algo tierno. Disfruté de ver a un gatito confundido hablando de cosas legales. ¿No pasa todos los días? Número 3 Un acontecimiento bastante común y vergonzoso que ocurre generalmente en los programas en vivo son las épicas caídas del escenario. Ciertamente hay que tener muchos factores a destacar, como el largo del vestido de las chicas o los tacones super altos que las hacen ver muy hermosas y elegantes. También los oscuros escenarios y todas las luces que distraen tu atención, ya que esto puede ser un factor negativo a mencionar. Y sabiendo todo esto, no podemos negar que caer en ese error es bastante común. Y ciertamente también muy vergonzoso. Y así también lo creyó la protagonista de este puesto, Rebeca de Alba, quien en el programa de belleza Mexicana Universal en el año 2018 tropezó en el escenario mientras caminaba. Tras el suceso, la presentadora fue auxiliada por Penélope Menchaca y David Salomón, quienes junto a Rebeca conformaron el panel de jueces en aquella noche. Afortunadamente la caída no tuvo repercusiones mayores, pues a pesar del gran golpe que sufrió, The Alba continuó con su participación dentro de la emisión como toda una profesional, aunque sí comentó que se sentía super avergonzada. Al venir para acá no nos dimos cuenta de que la parte del medio no estaba tapada porque es un efecto de luz, entonces me metí a la alberca sin agua, perdí el control, gracias a los paramédicos y nada, vamos a tener una gran noche. Así comentó después de la épica caída, No sé ustedes, yo hago un acto en el suelo y digo que todo es parte del show. Número 2 Ok, hablemos del momento más vergonzoso de la lista, el imperdonable, el más odiado y criticado, el que más detesto y todo, porque no se informó antes del programa. O sea, no tenía que leer mucho para saber que estabas en un gran error vieja loca. Pero bueno, aquí les cuento. En el 2019, durante la premier mundial de Avengers Endgame, obviamente se esperaba que miles de fanáticos como también los actores e inmortales del mundo de la farándula se reunieran para dar fin a la tan esperada película del universo Marvel. Bueno, el garrafal error se dio después de que la cantante Anna Bárbara, la cual aprovechó el momento para tomarse una selfie con la cantante estadounidense Miley Cyrus, hizo un comentario que seguramente muchos fans lo recordarán de por vida, y lo hizo cuando le preguntaron qué personaje le gustaría ser, e hizo énfasis en la Mujer Maravilla. ¡Sí, la Mujer Maravilla! Ok, no sé si estaba confundida o lo hizo Adrede, pero bueno, para todos los fans del universo Marvel se trata de algo imperdonable. Yo en este momento estoy escribiendo unas cuantas cositas. Número 1 Olvidarse de un lápiz, de las llaves, o incluso de dónde colocaste el control remoto del televisor es algo bastante normal, pero obviamente, ¿tu pantalón? ¡Wow! ¿Acaso estás demente? Resulta que para el año 2020 el reportero de la cadena ABC News, Will Reeves, se encontraba haciendo una crónica desde su casa cuando la cámara le pilló sin pantalones en vivo y en directo. Sí, este hombre quiso hacer todo lo más simple posible, pero ¡wow! ¡vaya fail! Resulta que este hombre, mientras se encontraba en cámara en vivo en el noticiero, no se percató de que la escena estaba mostrando una panorámica de su cuerpo mucho más amplia de lo deseado, y cuando el director decidió hacer un cambio de escena, literalmente cambió la de él también, demostrando así que el hijo de Superman estaba sin pantalones. Ok, posiblemente aligerando la carga y sintiéndose más fresco dentro de su hogar en la pesada cuarentena, pero ¡vamos amigo! ¿No pudiste percatarte de que la cámara mostraba lo de abajo? Bueno, impresionantes casos, ¿no lo creen? Ahora quiero que me cuentes qué te pareció este increíble top y me digas cuál fue el puesto que a ti más te sorprendió. A mí sin lugar a dudas todos y cada uno de ellos, aunque el caso número uno sí que me dejó bastante preocupado, no sé si lo hizo a propósito, aunque pensándolo bien jamás voy a olvidar el puesto 2. ¿Saben qué? Volveré a dejarle otro mensaje. Bueno, ahora como digo siempre, al final de cada video, ¡hasta aquí llegó el video del día de hoy! Y ahora, cuéntame, ¿te gustó tanto como a mí? Si fue así, ¡suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subiremos otro genialísimo video! Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poco más. Te invito también a que mires otro de mis geniales y suculentos tops, ya que subo videos todos los días. Y ya va, ya va, ya va, quito y no te vayas aún, comparte este video para que esta gran familia domine al mundo. Esto es Dementes y ¡hasta la próxima!